Chanique en Fórmula, con lo mejor, lo último y lo más picante del espectáculo. Chanique en Fórmula, con Chanique Berman. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos como todos los días, de lunes a domingo. Muchísimas gracias por seguirnos a través, ahora sí que de nuestras redes, de sus radios, de sus televisores, y hoy me acompañan para conducir este programa. Mi querida Michelle Díaz, ¿cómo estás, Michelle? Buenos días, muy bien, muy contenta de estar contigo, Chanique. Ailed Ramírez. Hola, excelente inicio de semana, Chanique. Y Artemio Sánchez. Un beso, Chanique. Bueno, y pues nos amanecimos con una historia terrible que asesinaron al chico Brian, que está enamorándonos. ¿Nos puedes tú decir un poco qué es lo que se supone que dicen? Así es cierto, pues no sabía bien qué sucedió, pero al parecer, pues él andaba ayer, hace 23 horas, había, pues, él posteado en sus historias, pues, que estaba de antro, ¿no? Estaba de antro, estaba pasándola bien, no volvió a subir nada, y de repente, pues, nos encontramos con la noticia que recibió 12 impactos de bala, cuando, mientras conducía, ¿no? Saliendo del lugar. Saliendo del lugar. O sea, él dijo en qué antro andaba. Sí, de hecho, traía esa misma playera, él subió sus historias en el antro, pues, bailando, pasándola bien, con esa playera. ¿De qué la tenía? 29 años. ¿Y por qué dicen que lo asesinaron? Pues, al parecer, fue como una venganza, 12 balazos, no creo que hayan sido un tipo de asalto. El carro, pues, ahí estaba, y no se ve que se le haya despojado de ninguna pertenencia. Ah, no, no, no le robaron nada. No, no le robaron nada. No, no le robaron nada. Nada más llegaron a matarlo. Se especula que posiblemente sea parte del crimen organizado. Él. No, las personas que lo mataron, pero se está investigando. Eso es obvio. Pero están investigando. Sí, no es nadie del crimen organizado, nadie te mete 12 balazos. Nada más porque es el crimen organizado sin asaltarte nada. Pero se especula también que era algo por una novia. Ahí dice, mira, en la nota, podemos regresarle a la anterior. Pues, ahí dice, Brian tenía conflictos con la unión de Pito. Entonces, un reportero policíaco que se llama Carlos Jiménez asegura que Brian tenía conflictos con la unión de Pito, al parecer, por una mujer, ¿no? Entonces, pues. Pero dices que la mujer posteó en sus redes cosas lindas de él. Sí, una chica publicó las conversaciones con él. Que tuvo previamente. Que tuvo previamente a que sucediera esto, subió fotos abrazándose con él. ¿En las que decía qué? Pues que lo extrañaba, que lo quería, que las horas que platicaban, que él en muy poco tiempo le había dado muchísimo amor. Pero bueno, si realmente ella hubiera tenido conflictos, hubieran tenido conflictos por ella y ella está, ahora sí que un poco adentro de la unión de Tepito, no creo que se hubiera atrevido ella. Igual lo hace para no, para no, es más sospechoso que no digas nada sabiendo que andaba con ella. Claro. Entonces, lo hace para que no sospechen de ella. Híjole. Está terrible. Está terrible. Y hablando de eso, bueno, pues como todos sabemos, el domingo fue la marcha, la marcha pacífica para pedirle a Andrés Manuel que por favor nos dé seguridad en las calles. Que no diga cuando matan a los hijos de alguien, como mataron a los hijos de LeBarón, que ese tema le da flojera. Y hoy salió, hoy cumple un año en el gobierno de no haber cumplido nada sobre la seguridad. Exacto. Al contrario, está peor. Al contrario, le llaman el año de la muerte. Han subido las cifras mucho. Dicen que nunca en la historia de México había habido tantos asesinatos. Claro que él dice cosas como que ya no nos va a decir a los que marchemos en su contra, que qué bueno que marchemos. Todos marcharon vestidos de blanco pidiéndole, suplicándole que por favor ponga un alto a la violencia. Pero no creo que tengamos paz en nuestras calles. Ojalá que sí, pero es tan complicado ya. Está tan alto el índice de criminalidad y de inseguridad que es muy complicado también combatir. Mira nada más cuánta gente fueron. Miles y miles y miles de personas. Supongo que, la verdad yo no escuché la mañanera, nada más sé que dijo que qué bueno que salgamos. Pero dijo algo que va a arreglar la seguridad o no. Pues dijo que siguen trabajando, que están hablando en contra de la corrupción, que siguen trabajando. No, 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 la corrupción no. La violencia de las calles. Y de la violencia, que están trabajando en eso. Pero realmente nosotros pues nos damos cuenta cada día, por ejemplo, lo que pasó con este chico enamorándonos, pues que no se ha reducido y que al contrario, cada vez vivimos con más inseguridad y más miedo. Esa es la realidad. Esa es la triste realidad. Ya no pueden salir a ningún lado. Entonces, perdón, quiero decirles que resulta que yo publiqué una nota en el Heraldo de México de Bárbara de Regil. Según yo era una nota linda, o sea, eso es lo que yo me propuse. Pero bueno, lo que yo les quería decir, y creo que es muy importante, es que yo publiqué esta nota en el Heraldo de México, en la que yo puse que Bárbara de Regil daba clases a veces hasta para 5 mil personas. Sí. Que entrenaba 4 horas diarias, que sus fans, que obviamente la aman, pero que toman la clase pensando muy ilusamente que se van a poner como ella por tomar la clase, lo cual es difícil si toman 4 horas diarias. Y que cobraba 600 mil pesos por una clase. Bueno, pues, le quiero ofrecer una disculpa a Bárbara de Regil, porque todos estos datos son inexactos. La persona que me los dijo fue a una clase de Bárbara de Regil en la que le cobraron 300 pesos. Y había 1.800 personas, pero la clase no era solo de Bárbara. Había varios expositores. Entonces, aunque sí de ahí salieron 580 mil pesos, si lo multiplicas por 1.800, que además él como vio como 5 mil, había 1.800. Y quitas todos los boletos de avión, y quitas de que había varios maestros y varios expositores, y varios gastos, pues les queda lo mínimo. Entonces, no es que ella gane 600 mil pesos, porque realmente lo que ganan al final todas estas personas que dan la clase es lo mínimo. O sea, ganan una mica y coca, porque hay que dividirse, hay que rentar el salón, hay que pagar impuestos. Bueno, es una barbaridad. Y luego son contratados por los mismos, los expositores los contratan, o sea, son subcontratados todavía. Claro, a ellos les pagan una nada. No toca nada. Y por otra parte, o sea, lo que yo dije de que no se iban a poner como ella en una clase, o sea, fue medio en broma. O sea, no, no quiero que se tome en sentido figurado. Es que es real, esto, me parece muy interesante que ella tenga la intención de ayudarles, de enseñarles a hacerlo. De iniciar un hábito. Pero ponerse como ella, es un hábito, ella misma lo ha dicho en sus redes sociales, es un hábito de años, tiene que cuidarse mucho con tanto con la comida. Ella hace su parte, ¿no? Enseñándoles ejercicios. Y un coach para darte todo el apoyo y qué dices. Ella es su parte, pero seamos honestos, ¿cuántos de nosotros no hacemos la dieta como debemos? ¿Por qué no podemos? ¿Por qué no hay tiempo? Por mil circunstancias. Pues sí, pero mi comentario, que es sobre el que yo pido una disculpa. Es muy real, o sea, es muy real tu comentario. No fue una ofensa para las fans. No quiero que las fans se ofendan. Sino que yo pienso que no por ir a una clase, aunque esté dada con todo el amor y la luz del mundo, y con todas las ganas del mundo, te puedes poner como Bárbara. Ahora, también puse que Bárbara entrenaba cuatro horas diarias. Obviamente yo no vivo con Bárbara y obviamente yo no tengo ni la menor idea cuánto entrenar al día. Acuérdate que una vez vino también aquí Shanik, te comentó que desde las cinco de la mañana estaba en el gimnasio. Yo me acuerdo porque yo estuve en esa entrevista y aquí mismo nos dijo que ella empezaba a las cinco de la mañana a entrenar y que después se iba al set porque estaba grabando la novela de TV Azteca. Entonces, sí nos comentó que tenía una dieta muy rigurosa y un plan de ejercicios muy riguroso. Es algo que siempre ha dicho. Bueno, pero no cuatro horas. Entonces, te ofrezco una disculpa, Bárbara, por los datos que puse y espero que ya quede este malentendido en el pasado. Te quiero mucho, eres una persona de luz, triunfadora. Ojalá todos nos pudiéramos poner como tú y tuviéramos tu disciplina y tu encanto y tu triunfo y tu fama. Te queremos mucho, nos vamos a un corte y ya volvemos. Bueno, pues quiero decirles que, no me van a creer, pero Nueva York ya tiene nuero. Sí. Ay, felicidades. Nueva York ya tiene nuero, nuera, 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 nuera. Madre de Emilio, Emilito. A ver, que nos enseñen a la novia. Pues con la recomendación que dijo hace poco, como no ha conseguido. Y que ella misma lo vio. Y puso gracias a todos los seguidores de mi bebé y de su novia, Sadie. Ve, qué sorpresa más linda. Me encontré en mi Instagram y fueron ustedes. Me puse muy feliz. Y Emilio tiene, pues, diecisiete años. Y Sadie, eh... Dicen que es mayor que él. Sí, está muy guapo. Yo creo que a lo mejor sí es un poquito... Bueno, ¿quién sabe? Bueno, ahorita que las mujeres se desarrollan más rápido que los hombres. Pero ve que es un lado de niña que es sexy. Está súper bonita. ¿Estás de acuerdo que se parece un poco a niñorca de joven? Claro. ¿Tienes estilo? Por supuesto. Los chinos. Los chinos. Pasa muy seguido que los hombres buscan el mismo estereotipo y las mujeres de papá y de la mamá. Fíjate, mira. Está guapísima la serie, eh. Pero mucha gente de la comunidad gay, que ya sabes que él tiene muchísimos, se pusieron tristes. Les da mucho gusto, pero también se pusieron tristes. ¿Por qué? Porque, pues, ya no es gay. Ya ves que siempre se decía que posiblemente fuera gay. Por la novela. Por la novela y el papel de los aristemos y todo eso. Pero, pues, ya no... Pero él siempre dijo que era un papel. Sí, pero como que siempre se ha quedado así como la ilusión, la verdad, de la comunidad gay. Pero bueno, qué bueno, felicidades, qué padre que haya morido. No, no, no. Que lo disfrute, está en la edad. Está en la edad de tener novio, bueno, a cualquier edad está bueno. Sí. Oye, y bueno, ella habla, niñorca, de Juan Osorio y de Bob Vilarios, que toda la bronca que se dio fue por ella, por él que ella le puso los cuernos, a su marido Juan Osorio, que era su productor, que le dio el papel protagónico, sin ser la protagónica, mientras que ella se estaba cuchiplanchando a Bob Vilarios. Y vamos a ver qué es lo que dice. ¿Por qué dice eso? Juan, Bobby tampoco en Estados Unidos consiguió trabajo. No es Juan, Juan no es culpable de nada. Porque cuando Juan y yo terminamos, estaba tan enocado que trató de cerrarme todas las puertas a mí y por haber existentes. ¿Qué la cerró en ti? A mí, ay mío, pero tú no me ves. Es más, tanto no lo cerró que yo me quedé trabajando como cuatro años más en Televisa. Tiene que buscar un pretexto para justificar que el pobrecito, por mucho que hicimos en nuestra relación, para colocarlo y hacerle una carrera a ningún empresario le interesó. ¿Por qué? Porque no tiene carisma. Porque no debería dedicarse a esto, debería poner un negocio, otra cosa. Él no es para ser artista, no es artista. Mi hijo no me cerró nada, porque automáticamente me convertí en la mujer escándalo y le subí el rating como espuma a todo el mundo y todo el mundo me quería. No ha nacido ni he parido la persona, el masculino que me cierre a mí. Nah, llega para abrir. Para cerrar, no. Pero alguien va a dejar de almorzar, comer o cenar, desayunar, masturbarse, dormir, bañarse, descansar, soñar, viajar, trabajar, ganar, prosperidad, fin de año, por eso, porque él regrese. ¿Hay que ponerlo en alguna efeméride, fecha, señalada? Bueno, lo que sí es cierto es que ella fue la que decidió, porque él tenía un papel, creo que nada, hasta cuando entraba caminaba y en la novela en la que Nurka decidió dejar a Juan por Bobby y ella dijo que él era talentosísimo, lo llevó a todos los programas y su show, lo nombró a su productor, el show nunca tuvo éxito, pero ahora dice que debería tener otro negocio cuando ella fue la que lo lanzó. Impulsaba muchísimo. Nadie hubiéramos conocido a Bobo Hilario si ella no lo hubiera lanzado. Incluso, acuérdate, Shani, que siempre que ibas a entrevistar a Nurka y estaba, él te decía a ella, por favor, fotos y todo también para Bobby, o sea, ella lo apoyó muchísimo. No, y ella fue la que nos dijo que él era un gran artista, nadie sabíamos de él. Ni que existía. Él era el árbol cuatro en la novela de Juan Osorio, la que lo hizo famoso, y ahora dice que por qué se dedica a esto, porque tú le dijiste que él tenía todo para hacerlo. ¿A poco no? Claro, yo creo que una como mujer siempre busca apoyar a su pareja, ¿no? Lo malo es que después te retractes y te arrepientas de lo que bien hiciste, porque pues es tú, es como cuando le hablas mal a tu mamá de tu novio, ¿no? Y al rato vuelves, entonces tu mamá ya lo odia. Entonces yo creo que es esa parte, que no te arrepientas y qué buena seguridad, ¿no? Oye, rápidamente quiero decirles que La Voz Kids fue lo más visto del prime time dominical, registró dos millones setecientos mil personas de acuerdo a Nielsen y Bope México y superó a la academia de Azteca por ochocientos, que nada más tuvo ochocientos veintisiete mil personas. Por doscientos trescientos personas. Claro que hoy todo el mundo va a ver enamorándonos. Claro. Por lo que pasó precisamente que mataron de doce balazos a Brian. ¿Tú quién fue la que dijo? Y sí aseguran que ahí cuando mataron al Brian estaba enamorándonos, estaba su novia a un lado. Eso lo dijeron en la nota, que estaba ella en la camioneta. En la nota, una chica que se llama Karen, dicen que iba con él y que no le pasó nada. Karen o la novia. La novia. Así se llama, que solo tuvo un... Karen era la novia, ¿cómo se llama? La novia según yo se llama Jane. Ah, es que yo según yo. No, 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 a ver, entonces no confundan. Si no saben, no digan. Ahora sí que no atarán. Pues aparecen varias notas, yo creo que ya pronto sabremos la realidad de las cosas, ¿no? Pero fue, de todas maneras como ella ha sido, horrible. Claro. Es espantoso. Que paz descanse. Y bueno, quiero decirles de que Alejandra Guzmán, como por todos los memes que le pusieron de que se había excedido en todo lo que son cirugías plásticas, burlándose ella misma de sí misma, subió una foto de ella en la que se puso hasta como una cortada y se engordó los labios. Ahí se ve más bonita que en la otra. Claro. Que donde le depilaron la ceja. Se ve más bonita. Yo creo que a lo mejor lo que decíamos, Shanika, a lo mejor ahorita está un poquito hinchada todavía, pero ya se le va a empezar a bajar todo lo que se puso. El perfilamiento. Porque es evidente que pues sí se puso algo en la cara. Pero esperemos que ya poco a poco con el tiempo, ¿cuánto tiempo se tardan? Como unos cuatro o cinco meses, ¿no? Sí, de tres meses para ya desinformar y seis meses para ya ver el resultado. Para estar ya bien normal. Bueno, pues, también es así que hay LED, por ejemplo, se operó, ¿qué te hiciste? Me dice perfilamiento. ¿Qué? Desde aquí hasta acá. O sea, ¿te cortaron papada? No me cortaron, te meten una cánula y te sacan grasa. Te cortaron, bueno, te sacaron toda la grasa de la papada, te sacaron grasa de los cachetes. También. ¿Te inyectaste los labios? También. Se inyectó los labios, se operó la nariz. Se, se de. Me arreglé las cejas. Se hizo esto, ¿cómo se llama? Microblading. Microblading de las cejas, se operó el busto, se operó la cintura. Todo el cuerpo. Qué barba. Todo de un jalón, ¿verdad? Todo de un jalón. Ay, ¿cómo saliste del quirúrgur? Qué barba. Sí, me descompensé horrible, no lo hagan. No, pues sí, no. ¿Cuántas operaciones te hicieron en el mismo día, Ailet? En el mismo día me hicieron. Muy locas. Piernas, abdomen, espalda y busto. Eso fue para quitarte este. Grasa. Grasa. Ajá, y me hicieron busto, me hicieron pexia y busto. Pexia es cuando te levantan las mamás porque tuviste muchos bebés y se las acabaron. Ajá. Y después. ¿Y las nalgas te pusiste? No, las nalgas sí son mías, me las heredan mamá. Gracias, mami. Y quince días después me hicieron los brazos y quince días después ya me hicieron el perfilamiento y la rima. Ay, no, qué barba. ¿Y además? ¿Pon anestesia general cada vez? No, fue local en los brazos. Y las otras dos sí fueron en general. Pero la cara fue local. Andaba recién operada cargando su bebé de meses, o sea, de verdad que mi respeto es para Ailet. Sí, la verdad es que sí me pasé, tuve a mi bebé este mismo año, entonces agrégale la cesárea de enero. Pero bueno. Pero ya estás recuperada. Ya, pero con muchas vitaminas, no lo hagan nada más una al año, con mucho cuidado. ¿Quién te ha operado más, Ailet o gomita? Gomita. Gomita. Pero yo creo que tengo el récord de tiempo, de cuántas me dicen tan poco tiempo. Yo creo que nadie se hace todas esas operaciones en cuarenta y cinco días. Pero es que con dos bebés era como el tiempo ahora. ¿Y todo por el mismo doctor? No, fueron dos doctores distintos. ¿Qué doctor te hizo qué? El doctor Román Gamaliel fue el que me hizo todo el cuerpo, las boobies, la lipo, los brazos. Y el doctor Portillo es cirujano plástico de cara y otorrino, es el que me hizo la cara. Qué barbaridad. Pues sí, es que no vayan con el de la cara. Primero, no vayan con el que les quita los callos para que les operen. Exacto. Tienen que ser especialistas en cada tema, ¿no? No voy a ir con el que me hace las chichis a que me haga la cara y con el que me hace la cara a que me haga las chichis. Pero, ¿hace cuánto te lo hiciste? Porque yo creo que no estabas así, has bajado mucho. Digo, has desinflamado mucho. Sí, el cuerpo llevo dos meses y de la cara apenas esta semana cumplo el mes. Bueno, porque entonces, ¿qué consideran ustedes? ¿Qué le pasó, por ejemplo, a Alejandra Guzmán? Yo digo que los cuidados posoperatorios, porque 50% es la elección del médico y 50% es el cuidado que te haces. Tienes que ir a drenajes, incluso en cara, drenajes, masajes, te ponen hierbas. O sea, tienes que tener tiempo para el cuidado post. Y a lo mejor tenía ya fechas pactadas y no se cuidó como debía. Te voy a contar bien qué pasó también, Shani. Por ejemplo, ella no se puso nada invasivo en la cara, no se inyectó. Lo que pasó es que Alejandra se inyectó los pómulos. Ahí cuando la ves en la de la derecha, se acababa de inyectar los pómulos. Pero lo que le inyectaron a ella, migra. Bueno, para la gente que está en radio, se lo olvidaste, ¿no? Sí. Estamos viendo dos fotos de Alejandra Guzmán que posteó Borbolla, el que fue su marido, que es el que clonaba tarjetas de crédito. Así es. Y robaba tarjetas de crédito de cuentavientes, mientras que su cuñado era el gobernador de Morelos. Así es. El caso es de que él posteó una foto de Alejandra Guzmán divina, como era divina, porque era divina, que dice con Borbolla y otra foto que dice sin Borbolla, en la que se ve monstruosa, que además yo creo que la retocó muy feo. Pero quiero decirles algo, y cambiando un poco el tema de lo de Alejandra Guzmán. Shani, mi niña, vio una foto de mí con mi esposo y dijo, ¿quiénes son? Cazándonos cuando están. Súper chiquitos. Y entonces dijo, pues, Shani y Seide. Y le digo, ¿cuándo nos veíamos mejor? Tiene cinco años. Dice, obvio, antes. Pero es que cuando tú te casaste tenías el pelo como castaño, ¿no, Shani? Te casaste con el pelo un poquito más oscuro. No, bueno, es que mi pelo casaste. ¿Cuántos años te casaste? A los diecinueve. Ay, ahora es una bebé. Bueno, nos vamos a un corte, porque ya llegó Ivonne Montero, ¿y qué creen? Ya llegó el hijo negado. Andrés Puentes Jr., su papá lo negó, pero ya está aquí. A ver qué pasa. Bueno, pues, estoy muy contenta porque está aquí mi preciosa Ivonne Montero, que la quiero tantísimo. Yo a ti más. Son muchos años de conocerte, de admirarte, quiero decirles, de que tiene la gracia más linda que hay sobre el escenario, precisamente Ivonne Montero y Antonio Escobar y Alicia Encinas, puros amigos. Y, bueno, Andrés Puentes Jr., que le dije, ¿tú quién eres? Porque no lo veo desde que estaba casada con Ana Patricia Rojo, vienen a hablar de una obra de teatro. Así es. Venimos a hablar de una comedia muy divertida que produce Alejandro Medina y dirige Miguel Valles, que se llama El Último Día de Mi Vida. Y nos faltaron dos súper amigos. Tú muévete tu micro para hacia ti. Nos faltó Fernando Carrillo, que está en Tulum. Y por eso estamos en Fernando Carrillo. ¿Ya? Porque te han entrevistado con lentes. Ya llegamos. Te han entrevistado con lentes. Sí, lo queremos mucho. Gran amigo, gran compañero. Y, pues, nada, está afuera de México, pero si no, estaría aquí promocionando esta maravillosa comedia. ¿Qué se llama? El Último Día de Mi Vida. El Último Día de Mi Vida. Y está en el Teatro Tepeyac. ¿Dónde queda? Queda en Calzada, Guadalupe, junto a Plaza Tepeyac, casi esquina Victoria. Y estamos los viernes a las siete y a las nueve. Y los sábados a las cinco y a las siete. Oye, y bueno, me quiero poner un poquito al día, porque Andrés Puentes, que no lo veo desde que se casó con Ana Patricia. Desde que se casó con Ana Patricia, imagínate. Ya llovió. Ya llovió. ¿Hace cuánto te divorciaste de ella? De ella, bueno, estuvimos casados un año, así que de ella fue casi quince años. Hace quince años estaba... Bueno, ya hasta tembló, amigo. Y fue... Ya se reconstruyó el baile. Dos veces, ¿no? Dos veces. Pero lo que pasa es que por eso no lo reconocí. Yo creo, espero que no te hayas sentido mal, que no te reconozcan. No, no, para nada. Pero pues imagínate, quince años de no ver a alguien. No, bueno. Y mira que se conserva bien. Y mira que se conserva en alcohol. Se conserva en alcohol y en hielo. En alcohol y en hielo. Ese igualito, como los mamuts que encontraron y que llevaban quién sé cuántos, dos mil quinientos años abajo del hielo y estaban perfectos. Increíble, no? Perfecto. Intactos. Así estás tú. El hielo. El hielo. Oye, bueno, y Alicia Encina, en mucho tiempo sin verte, querida. Sí, ya teníamos muchísimo tiempo, pero yo siempre te veo. Muchísimo. Sí. Eso sí me acuerdo de ella que hablaba. De muchísimo. De muchísimo. Bueno, entonces platíquenos, ¿de qué se trata el último día de mi vida? Pues justo eso es la historia de un hombre, pues, que le dan esta noticia, un diagnóstico. Entonces se desarrolla la historia en el cómo le dice a su gente cercana esta enfermedad, ¿no? Entonces está su esposa, está su mamá, está el amigo. Se desarrolla ahí, pues, la comedia bastante jocosa. ¿Tú eres el enfermo? Yo soy el médico. Él es el médico, este, Casimiro. Porque se ven muy sano, ¿no? El matasano. El matasano. Y pues ahí es la historia. Hay una, hay un desenlace muy interesante que evidentemente no podemos contar, pero es, digamos que el posible, la posible cura, ¿no? Entonces, es muy divertida, somos pocos los personajes, se desarrolla en tiempo real, es, este, pareciera que es un chiste que podemos contar en dos minutos, pero lo largamos en una hora cuarenta, que se vuelve muy divertida en el montaje de al cargo de Miguel Valles, quien ha sido un excelente director. O sea, el doctor le dice a Fernando Carrillo que es el enfermo. Correcto. Que le queda un día de vida. 24 horas. Sí, es 24 horas de vida. 24, le cuenta al amigo, le cuenta a la esposa, y entonces cómo se desarrolla y el enredo que se forman, ¿no? Y al final, y al final seguro ni se muere, ¿no? Porque nunca la tienen. Lo que pasa es que, lo que queremos nosotros decir es que disfrutes tu vida porque puede ser tu último día de tu vida todos los días. Bueno, como hoy, como lo que pasó con este chico Brian de enamorando, ¿no? ¿De qué edad? Veintinueve años, veintinueve años y lo asesinaron a doce balazos. ¡Qué horror! Doce balazos. Doce balazos. Qué triste. Bueno, pues sí, eso es algo que se sabe. Eso pasó ayer, él dijo, estoy en tal antro, y al salir del antro manejando, le metieron doce balazos, ni le robaron nada. Ay, qué feo. Pero bueno, esto de que dices que puede ser... Y en cambio, el doctor te dice, te queda un día, y luego vives diez años, matas a todos, porque de tanto quejarte, acabas con la vida de todos, pero tú no te matas. Me parece como curioso, gente que se la vive ahorrando y que no, para cuando sea grande, y uno nunca sabe, ¿no? Si va a haber un mañana, entonces... Pero ¿y qué tal de que vivas hasta tiene? O sea, tienes que tener esa ambigüedad, ¿no? O sea, sí. Laneadas las dos cosas, pero vivir el hoy. Sí, no, sin duda. Y cuando uno dice, me queda cierto tiempo de vida, empieza a tratar de arreglar todo. Claro. Cuando debería de ser, arreglarlo todos los días, ¿no? Porque uno nunca sabe, como dicen. Claro. Y digo, no es tan drástico como lo que pasó con Brian, que de verdad es una tragedia. Y es horrible que en esta ciudad esté pasando, y en este país, ¿no? Está pasando esto. Y por eso estamos dando esta alternativa, ¿no? Vente al teatro a divertirte, es una comedia. ¿Y qué haces en comedia en el último día de tu vida? O sea, ¿cómo te despides de tu mejor amigo, de tu mujer? ¿Y cómo reaccionan? A ver, Imoncita, ¿cómo reaccionaste tú cuando te dijeron? Yo aproveché y lo beso de una manera que te mueres. Shari, que ahora que la veas, bueno, estás invitadísima. ¿De la multa de todo? No, mentira. Broma, broma. Bueno, tenemos un encuentro ahí. Solo en los ensayos. Solo en los ensayos. Te pusiste neglige porque se ve divino el neglige. Ah, no, 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 no es neglige. Es un vestido muy sugestivo, muy, muy lindo. Pero bueno, quiero decirte que este viernes es el estreno a prensa, ya súper abierto. Obviamente ya estamos dando funciones, ya fue el estreno a público. Pero este viernes va a ser el estreno a prensa para que ya demos el bombazo por todos lados. Y bueno, padre, con Fernando tengo una muy buena química de trabajo con todos mis compañeros. Hemos formado un gran equipo. Ha sido difícil porque tú sabes que la comedia es un género muy complicado. Es muy, es muy celoso, muy estricto. Pero a ti yo que te he visto, yo no le he visto a contigo. Pues ahora me vas a ver diferente porque es un personaje muy padre y me divierto muchísimo. Y bueno, lo tuyo es el teatro. Me gusta mucho. Digo, y la tele también, pero definitivamente. Bueno, y Antonio Escobar es el cuate. Así es, yo soy el amigo Rubén Esperantuc. Los dos estamos en un equipo de fútbol. Y yo siempre llego y tomo la vida de otra manera. No tomo las cosas en serio por miedo a sufrir. Entonces siempre le doy la vuelta. Entonces cuando uno empieza a platicar su problema y todo, pues no le creo. Entonces empiezo a bromear y a bromear y a bromear todo el tiempo. Y la obra, te digo, la cura es inesperada y el final es más inesperado. Entonces es una comedia muy divertida. De verdad hemos tenido la experiencia con el público que entra Fernando. Perdón. ¿Quién produce? Produce Alejandro Medina. Alejandro Medina. Y Andrés Puentes, ¿y un orden a dónde saliste? Hace mucho que no te veo, digamos, en el teatro. Yo sigo estando en el teatro. De hecho estuve con Alejandro y con Antonio en Soltero, Casado, Biodivorciado. La primera etapa, digamos, de esa obra. He estado haciendo cine. Próximamente saldrá. Y de repente estoy en Televisa y en teatro, también estoy trabajando. Y estuve en La Candidata, estuve en Mujeres de Negro. Estoy por todos lados. Ahora sí que donde haya trabajo, ahí estoy. ¿Trabajo de actor? Sí, claro, claro, de actor. Claro. ¿Y ya no te volviste a casar después de...? Sí, sí me volví a casar también con la actriz Silvia Ramírez. Tuve un hijo y ya también me divorció de Silvia Ramírez. Pero ubícame quién es Silvia Ramírez. No fueron muy atrás, me mandé, perdón. Ubícame quién es Silvia Ramírez. Silvia Ramírez, conductora, actriz, también estuvo en Las vías del amor, haciendo un personaje. Era la compañera de Yañez. Y conductora de Cevale también. También estuvo mucho tiempo en Cevale. Entonces tienes un hijito. Sí, hermoso. ¿Y ya no te volviste a casar? Ya no me volví a casar. Tiene 10 años mi hijo. Mi adoración, mi orgullo. Estoy encantado con él. ¿Y con tu papá, con Andrés Puentes, te llevas? Es una adoración, no estoy con él. ¿También es una adoración? Sí, es mi adoración, pero pues no lo puedo abrazar. ¿A quién, a tu papá? Sí, claro. ¿Por? Desde la boda de Ana Patricia, dejé de ser su hijo. Y sí fue real lo que dijo, que ya no quería que fuera su hijo. Y hasta ahora, pues, lo veo y lo platico y lo puedo señalar, pero hasta ahí. O sea, ¿no te dirige la palabra hace 15 años? O un poquito más. Hemos cruzado palabra de hola, ¿qué tal, cómo estás? Mucho gusto. Y bye. Qué barbaridad. Qué fuerte. Qué delicado. Con decirte que yo tenía varias amigas de antaño que trabajamos juntos, ¿no? Y cuando supieron que Andrés estaba trabajando conmigo, me dejaron de hablar, me dejaron de seguir, me dejaron. ¿Cómo, por qué? Pues no sé por qué. Andrés, ¿qué le hiciste? No, no, yo no. No, no, su papá, su papá. Estoy metado en lugares que ni yo sabía. Sí. Ah, es que pensaron que era su papá. No, sabían que era él porque la imagen era él, ¿no? Le mando un beso a Tatiana donde quiera que esté. ¿Por qué te dejaron de seguir? Por cierto, no se entendió. Porque, mira, las exmujeres del papá creo que no acabaron muy bien con el papá. Entonces, yo tengo una relación muy cercana con dos que tres de toda una vida, desde Cumán, ¿no? Entonces, hacíamos cosas juntos, nos seguíamos, nos platicábamos, iba de madrina al teatro y cuando se enteró… Nos damos a un corte y ya volvemos. Bueno, pues antes que nada quiero decirles que el traje que traigo es enterizo, es como un jean de pieza cabeza que ahí precisamente además ponemos las fotos. Bueno, todos estos jeans que son diferentes son de Ciclón Jeans MX y o también lo puedes buscar en Instagram como Ciclón guión bajo, jeans guión bajo catálogo. Y hay, creo que tienen más de 200 tipos de modelos que te levantan la pompa que arman y que están cómodos, cómodos, cómodos para… ahora sí que para cualquier… son mucho mejor que los colombianos, se los puedo decir. Y ahí está el enterizo, el que traigo yo ahorita precisamente, que es muy bonito y… ¿Y cómo dicen? ¿Y solo venta en línea o tienen puntos de venta? Venta en línea. Venta en línea. Ciclón Jeans MX en Instagram, mi Ciclón Jeans, ciclón guión bajo, jeans guión bajo catálogo. Pero quiero decirles además de que Lu, que es la dueña, parece modelo, parece Miss Universidad, de un guapo que no puede ser. Y también hay un WhatsApp 5571003500, súper barato, súper elástico, súper cómodo, te sacan de cualquier apuro, sinceramente. Padre. Ay, yo estoy segura que si todas las te lo regalan, ¿eh, mi Ivonne? Ay, ¿verdad que sí? Claro. Pero tan cómodos, no, de cómodos. Bueno, y rápidamente, vamos a seguir aquí con mi Ivonne, con Alicia Encinas, con Antonio Escobar y con Andrés Fuentes Junior, pero quiero decirles de que Maluma ya estamos en diciembre, ¿pueden creerlo? ¡Qué increíble! ¿Ya? ¿Ya? En nada. En diciembre. Y bueno, Maluma ya empieza el año, mira, salió en Boxer. Ay, quiero un Santa Cico. Quiero un Santa Cico, calzones, con su gorrito. Y su gorrito. A ver, ¿qué dice? ¿Hay audio? Qué buena la. ¡Feliz Navidad! Él así viaja, ¿no? Él así viaja. En calzoncillos. Él así viaja. Bueno, si tiene su avión privado. En comodidad privado. ¿Qué no puso el otro día para todos aquellos que me dijeron que yo nunca le iba a ser decantante, que me dedicar a otra cosa y se tomó una foto con su avión privado, el más caro del mundo. Y dijo, para que vean, el que quiere, y trata, y persevera, y sigue, y no le importa, y lucha. El aplauso de mi hijita. Claro, qué bueno, qué maravilla. Y Alicia Encinas. Hace mucho que no te veo también, mi querida Alicia Encinas, que sales aquí de mamá del guapo. De Fernando, de mi hijito querido. De mi hijito querido. Platícanos, ¿qué has hecho? Pues he estado haciendo teatro también, nada más que ya tenía más de un año que no hacía teatro. Y ahora estoy en esta comedia, estoy encantada porque es lo mío, la comedia de enredos y de que hice tantas con Pompín y con César Bono y con... ¿Y qué día se presentan? Mira, nosotros estamos viernes es siete y nueve. Viernes siete y nueve, sábado cinco y siete. Todos los viernes y sábados. Pero este viernes se les estrenó la prensa y pues queremos invitarlos a todos a que vayan porque pues está todo a dar, el último día de mi vida o de tu vida. Disfrutar, es que nos teña. ¿Y qué haríamos en el último día? ¿Qué haríamos? Y a ver, bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio. ¿Qué haríamos cada quien en el último día de nuestra vida? ¿Qué harías en el último día de tu vida? Ok, bueno, yo haría una fiesta, obviamente de veinticuatro horas, donde invitaría a todos mis amigos, a mis enemigos, a mi familia, a mi hija, a sus compañeros. Es una gran, gran fiesta. Nos invitarías a los periodistas. A todo mundo, a todo, a todo mundo. Mi hija está invitado. A mí ya acabo que ya. Exacto, ya nos vamos a volver a ver, así que olvídate y ahí, y pasarla rica. Yo creo que también invitaría a todo mundo y trataría de lo que pasó, pasó y ya no tener que arreglarlo. Simplemente estar viviendo el momento y decir gracias. Vida, gracias a Dios, gracias a mí. Michelita. Yo me iría a la playa con mi familia y igual con mis amigos, ¿por qué no? Pues me gastaría todo lo que me queda. Total. Si puedes. No dejar nada. Que no se lo vayan a gastar ahí. ¿Y tú, Ailet? Yo disfrutaría todo el tiempo con mis hijos y mi mami. ¿Y tú, Miki? Pues yo también me la pasaría todo, Ailet, en ese día. Una gran comida con los amigos, con, este, después buena música, beber y ya sabés qué más. Bien borracha y así vamos. Y luego ya sabés qué más. Y amar al fin. Pero, ¿sabés qué? Bien contenta y bien feliz porque con la ilusión y la esperanza de que me voy a morir y me voy a encontrar con mis seres queridos que se me adelantaron. Y Andrés Puente Jr. Yo, la verdad. ¿Imitarías a tu papá? Sí, claro. Pero no iba a ir. No va a ir, entonces le trataría de marcar por teléfono, este, darle las gracias por todo. Sí, exacto, por what. Por la, oye, darle las gracias. Es más, le doy las gracias ahorita de todas maneras. Muchas gracias por todo lo que has hecho. ¿De 15 años que no te ha hablado o gracias de qué? No, de todo lo que, sí hizo, o sea, sí hizo muchas cosas por mí. O sea, a fin de cuentas, el Andrés Puentes que empezó su carrera, mucho fue gracias a él. Ya después se cerraron puertas, pero esa es otra cosa. Pero nada más para recapitulando, ¿qué fue lo que pasó cuando te casaste con Ana Patricia que te dejó de hablar? Uy, este. ¿Qué te dijo que ya no era su hijo? Lo que pasó es que cuando dejé de ser su hijo fue cuando me quise cambiar el nombre. Cuando hizo, cuando pasó todo el problema de Tatiana con... Te quisiste cambiar el nombre. Me quise cambiar el nombre, obviamente el nombre artístico. Y me hubiera puesto Mickey Mouse y era Mickey Mouse al hijo de Andrés Puentes. No, no, no me lo iba a quitar jamás. Pero por decirlo... A mí Televisa me lo pidió, me dijo, oye, cámbiate el nombre porque el nombre Andrés Puentes se está yendo totalmente a tu papá. Por eso a mí me pusieron el Junior, las primeras seis novelas dice Andrés Puentes y en el Junior, que fueron las que yo hice. Cuando, cuando él empieza con todo esto, me dicen, cámbiate el nombre y me puse Andrés Serna, que es Andrés al revés. Andrés Estenú, que es el apellido de mi mamá. Este, como me pusiera. Y por eso te despedó. Sí, exactamente. Me dejó de hablar que yo negaba de mi, de mi, de mi nombre, de mi apellido. Le dolió mucho y dijo que ya no tenía hijo, ¿no? Entonces... Pero mira, ya no te tiene a ti como hijo, ya no tiene a los dos hijos de Tatiana, porque no le hablan. Iván, Iván, que es un hijo que tiene después de mí, sí tiene un poco de contacto con él, pero realmente también es una vez o dos veces al año que se contacta. O sea, y toda la vida ha sido así, ¿no? Pero realmente le agradezco todo lo que sí, los momentos que sí estuvo, ¿no? O sea, yo desde los... Mis papás se divorciaron cuando yo tenía meses de edad. Mi mamá se volvió a casar cuando yo tenía dos años de edad. El que realmente es mi papá es el esposo de mi mamá que me ha cuidado, ya. Y a los ojos de mi hijo es su abuelo, porque yo no tengo otra figura que presentarle. Y gracias a Dios, ¿eh? ¿Nunca conocía a tu hijo? Estuvo muy chistoso también. Esa es otra parte. Una vez en el cumpleaños de mi hermano, de Iván, nos invitaron a todos y fueron mis papás con mi hijo. Yo no pude ir porque gracias a Dios tenía trabajo, de hecho de teatro tenía trabajo. Y ahí se conocieron a Andrés Puentes con mi hijo. Y le hizo un escándalo, porque no le presentaron al niño de tres años, formalmente. Y fue así como de, tiene tres años, el niño corriendo por todos lados. O sea, como, ¿para qué quieres la presentación? Y hizo un escándalo por eso, ¿no? Entonces, fue así como de, mejor lo hubieras disfrutado. Ese día. Ese día lo tenías ahí, nadie te iba a molestar, lo pudiste haber agarrado. Hola, ¿qué tal? Soy tu abuelo. Y el otro ni se iba a acordar. Ok. Pero sí, exacto. A correr. Pero él sí, o sea, él tuvo ese momento para hacerlo y no lo hizo. Qué maravilloso. Entonces, Artemio, te vamos a cobrar el anuncio de tu bolsita. No seas el favor de quitarla. Es que se cayó, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, ¿y tú qué vas a hacer el último día de tu vida? Yo con mi mamá, mi familia, mis amigos y con toda la gente. Con toda la gente que he conocido y pues siento feliz y abrazándolos, ¿no? Claro. Y ya, pues así nos vamos. Pues me parece... ¿Y tú, Shani? No, yo, bueno, si me avisaron que me quedo un día, bueno, obviamente de la mano de mi hija, de mi esposo y de mis nietos. Claro. ¿Qué más tenemos ya? Pues sí. Exactamente. Sí, la familia es muy importante. La familia es importantísima. Sí, 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 sí. Y es muy importante hacerlo todos los días. Y es muy importante hacerlo todos los días y por eso es importante que vayan al Teatro Tepeyac. Va a ser una corta temporada. Va a estar viernes y sábado, dos funciones cada viernes y cada sábado, comenzando este viernes. No nos limites, Shani. Va a ser una larga, muy larga temporada. Es que ya ves de que ella se llama el último día de mi vida y está con Fernando Carrillo que sale encuerado, ¿o no? Sí, al final. Sí. No cuente, no cuente. No, y hay algo más, una sorpresota. No, solo él. No, no. Hay una sorpresa. Sabe en Shorcito, ¿no? Sí, sale muy guapo. Bueno, perfecto. No es capaz de ir. Muy atractiva. Muy atractiva. La cura. El problema y la cura. Sí. ¿A la cura fue sexual? Qué horror. No, no, no. No podemos decir nada. Oye, pero queremos decir también que el viernes la gente que quiera ir a la alfombra roja y ir a ver la obra también, el teatro es tan grande que están cordialmente invitados. Pueden pasar a taquilla, pagan su boleto y con mucho gusto los esperamos. Siete y nueve treinta. Muy buena forma de evadirnos, de no decir nada. Bueno, y pues con esto nos despedimos del programa del día de hoy. Gracias, Artemio, gracias, Andrés Puente Jr., gracias, Alicentina, Aire Ramírez, Michelle Díaz, Ivonne Montero, Antonio Escobar, perdón. Y sobre todo, gracias a usted que nos hace el favor de escucharnos y de vernos de lunes a domingo. Que Dios me los bendiga. Hasta tomorrow.